Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que atentos. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche, esa es la número. Estamos al pendiente de nuestro sorteo. Mientras tanto, les queremos recordar que fuera de cámara haremos también 3 ecos más por valor de 50 millones de pesos. Comenzamos ahora sí, inmediatamente, con nuestro primer sorteo de la noche por valor de 100 millones de pesos. Mientras solucionamos algunas fallas técnicas que tenemos en este momento, les queremos recordar que estamos 100% auditados en este momento y que tenemos a todos nuestros delegados verificando cada uno de los pasos de nuestros procesos. Ahora sí, comenzamos con nuestro primer seco de la noche. Y la primera balota, esa es la número 2. 2. Segunda balota es la número 4. Tercera balota es la número 1. Cuarta balota corresponde al número 4 de la serie. 189, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Corresponde al número 2414 de la serie 189. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 4 de la serie. 0183 de la serie. 0182, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Corresponde al número 0183 de la serie 082. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 7. Segunda balota es la número 6. Tercera balota corresponde al número 8. 4. Cuarta balota es la número 5 de la serie. 238, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Corresponde al número 7685 de la serie 238. Y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número 5. Segunda balota es la número 1. Tercera balota corresponde al número 7. Cuarta balota para conocer. Nuestro número es la número 1 de la serie. 187, nuestro número ganador para la noche de hoy miércoles el 5 de enero del año 2022. Corresponde al número 5171 de la serie 187. Felicitaciones a todos los ganadores. Y mientras nos informan a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor. Aprovecho para contarles nuevamente que fuera de cámara sortearemos 3 secos más por valor de 50 millones de pesos. 10 secos de 20 millones y 20 secos de 10 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!